¡Ay! Mi comadre, mi compadre, continuamos en la fiesta, pero ahora un poquitito más tranquilo La fiesta sigue con un manto de alegría, bullanguera, garabía que ya no se puede parar No te preocupes si eres bajo, gordifeo, invítale este paseo y la vas a conquistar Este es el paseo que te traigo hermano, este es el paseo para conquistar Este es el paseo que te traigo hermano, este es el paseo para enamorar Toquen un paseo vallenando y que salgan todos a gozar Para que se lujan en la pista los muchachos y que las muchachas no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo, que no soy tan feo para quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo, que no soy tan feo para quedarme sin bailar ¡Ay! Seguimos Guarda con tranquilidad Mi vida está pendiente de una rosa Miren, porque no saben que yo soy su dueño ¡Mompocina! Ahí ven a mi ranchito ¡Mompocina! ¡Ay! Para quererte ¡Mompocina! Lindo lucerito ¡Mompocina! 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 Y que siga la fiesta ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 En esta noche tan divina y estrellada Muñeca hermosa Mujer amada Divina En esta noche tan divina y estrellada ¿Qué? Muñeca hermosa ¿Qué? Mujer amada Besar quisiera tus caritas enrojadas Es una rosa Enamorada Besar que hiciera tu carita sonrojada Es una rosa enamorada Quiero despertar de madrugada Juntito los dos por la morada Quiero despertar de madrugada Juntito los dos por la morada ¡Ay! ¡Qué hermosa la luna! ¡Qué hermosa! Es todo luna de plata la noche Cuando veo a mi morena Y en su hermosura despiertan fulgores Brillando como una estrella Es todo plata y encaje la noche Cuando veo a mi morena Y en su cintura despiertan los hones Nació la cumbia playera En mi morena la más hermosa Boca de fresa, olor a rosa En mi morena la más playera Luna, el misterio, cumbia y palmeras ¡Ay! ¡Mi muchachita de todos los domingos! Muchachita, muchachita la peineta Ponete al pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te pongas Porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza Para dar la vuelta al perro a ver qué pasa Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te busque un novio Todos los domingos, todos los domingos Estoy dolorido por culpa de ese marinero que se llevó a mi mujer Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta cual amanecer Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta cual amanecer Y me puse a cantar de contento, se llevó a mi suegra y mi suegro también Y me puse a cantar de contento, se llevó a mi suegra y mi suegro también Me dicen que un marinero se la llevó, se la llevó Y en una costa lejana la abandonó, la abandonó Pero dicen que a la noche se le escapó, se le escapó Y fue a bailar a la fiesta en los guaguancos Si como no, se robaron mi mujer anoche, me di cuenta cual amanecer Se robaron mi mujer anoche, me di cuenta cual amanecer Y me puse a cantar de contento, se llevó a mi suegra y mi suegro también Y me puse a cantar de contento, se llevó a mi suegra y mi suegro también Vaya sabor Ángelito Pérez, el acordeón sentimental Que bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Se acaban las papas, se acaba el maíz Se acaban las papayas, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaban las manzanas Se acaban los tomates, se acaban los pelones Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Con estos tambores Te digo esta canción A todos los países de América Como De Colombia a la Argentina Salí yo de Colombia rumbo a la Argentina Y llegué hasta Quito, también a Guayaquil Luego seguí por Tumbes y llegué hasta Lima Y la tierra del Inca también la conocí Luego seguí a Bolivia, La Paz y Cochabamba Oruro, Potosí, Trinidad y Santa Cruz Y continué mi viaje rumbo a la Argentina Y la tierra del tango también la conocí Vamos a la Argentina También al Ecuador Vamos a la Argentina Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina Bolivia y el Brasil Vamos a la Argentina A Chile y Uruguay Turururú, Tururú, 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 Tururú Hermoso río del Beli Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré Y en mi caloa bailaremos la cumbia, en ese hermoso río que llaman Mamoré Y en mi caloa bailaremos la cumbia, en ese hermoso río que llaman Mamoré Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me sepa besar Río Mamoré, regálame tu hechizo, Río Mamoré, para poder soñar Río Mamoré, con una morenita, Río Mamoré, que me sepa besar La la la, 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 allá pez, que sabor Muy cerca del río Ibáren, se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación Se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión Trinidad, Trinidad hecha de almíbar Trinidad, Trinidad de ensoñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad hecha de almíbar Trinidad, Trinidad de ensoñación Trinidad, Trinidad hospitalaria Trinidad me ha robado el corazón ¡Qué cansancio el que tengo mi amor! 488 kilómetros ¡Y tú me recibes así! 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta ¡Y tú me recibes así! Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Indiferente, indiferente No seas ingrata con tu Vicente Una caricia, una mirada Una sonrisa, ni peores nada 456 mil del corazón 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Uno, dos, uno, dos Toma tu sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un día hacia la mar, una lancha partió Y a su paso dejó torrentes de ilusión Y en la playa quedó, triste y confiada La mujercita que dulcemente cantó Se va, se va la lancha Se va, se va con el pescador Y en esa lancha que cruza el mar Se va también mi amor Quien sabe hasta cuando La lancha no volverá Y yo me quedo cantando así Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Y se vino Pepito, el garronero número uno Amigo de Santurio El garronero, el tomatraco, el paradora, el polizón Es Pepe Luna, el Casanova Lo entrevistamos, que contestó El garronero, el tomatraco, el paradora, el polizón Es Pepe Luna, el Casanova Lo entrevistamos, que contestó Yo soy Pepito, para servirlo Soy solterito, con mucho amor Busco una chica, ay que tenga plata Porque el trabajo, ay me causa horror Así es Pepe Luna, esa cara dura Así es Pepe Luna, y tiene veintiuna Así es Pepe Luna, esa cara dura Así es Pepe Luna, y tiene veintiuna Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Caramelo, caramelo, caramelo Que rico caramelo, que te traigo pa' ti mi bien Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Oye, y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Caramelo, caramelo, caramelo Que rico caramelo, que te traigo pa' ti mi bien Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Oye, y a ti que te vuelve loca, el caramelo en la boca Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña Y a ti que te gusta tanto, ay caramelo santo Que linda nena la que tengo, ella es mi secretaria Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Para ti Betito, oye Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club se va a bailar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club se va a bailar Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Que rica secretaria es la que tiene usted Una igualita a ella quisiera yo tener Haciendo el pasito así comido Un, dos, un, dos, un, dos Fuera la tristeza, viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza, viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza, viva la alegría Que venga mi chica, que salga a bailar Haciendo el pasito pa'lante y pa'lrás Cuando ella lo hace, tiene un no sé qué Que a mí me da un frío, del cuello a los pies Fuera la tristeza, viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda para seguir gozando Vamos a seguir cantando Bueno Y se vino El sabor ¡Haya! Una vez me quedé, hay dormido en la playa Y de ahí yo soñé, que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas, y la luna plateada Y las olas del mar, con su luz salpicaban Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Esta cumbia nació, al arrullo del mar Una noche de luna, con tu dulce mirar Tu sonrisa le dio, un sabor celestial Y el latir de tu pecho, su vibrante compás Y el latir de tu pecho, su vibrante compás No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir Para que lo bailen y lo gocen En toda la Argentina La casa está sola, sola está la casa Desde que te fuiste, todo terminó Pues hasta el jilguero, que alegre cantaba Al notar tu ausencia, también se marchó La casa está sola, sin ti Sola está la casa, mi amor Vuelve, te lo ruego, mi bien Vuelve, por favor Vuelve, por favor Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Y al son de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores En la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra es a la mero ye caramba Con su pollera colora Por eso te digo mi negrita gozo ye caramba Con su pollera colora Y de aquí pa allá vení mi negra pa' gozar Con su pollera colora Para que bailen, para que goce me pongo a cantar Con su pollera colora Y como me gusta esa negrita soledad Con su pollera colora Te lo dije Lestor Santurio Negrita cuando tu bailas Ay que sabor el que inspiras A todos nos vuelve locos Con su pollera amarilla Negrita cuando tu bailas Ay que sabor el que inspiras A todos nos vuelve locos Con su pollera amarilla Con su pollera amarilla Que sabor el que tu tienes Ay mamá Con su pollera amarilla Muchachita Muchachita la peineta Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pedirle a San Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos A ver eso es cuero Monteverde Sandreta Santa Marta Santa Marta Tiene tren Santa Marta Tiene tren Pero no tiene tranvía Si no fuera por la zona Caramba Santa Marta Moriría Caramba Si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría, caramba La múcura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella La múcura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y a ver ese técnico maravilloso 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Y me parece que ha pasado un siglo tan separado Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí Les comento que se viene lo merengue Ay, 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 to Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Aguinaldos vienen Aguinaldos van Y el pobre perico No ha aprendido a hablar No tiene palabras Para enamorar A su periquita Periquita real Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Ese periquito Es tan oriental Que hasta Barranquilla Quisiera llegar Desde Barranquilla Hasta Bogotá A su periquita A su periquita Quiere conquistar Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo el pico Pueda comer No puede ser Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Ella se fue una mañana Tal vez mal aconsejada Y si no vuelve a mi lado Me iré a una región lejana Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Me voy a buscar Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando Es continuada de onda, para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando Es continuada de onda Esa brosura es esa negra Ay, salzón de los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, van creciendo sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra salamera, oye caramba, con su follera coloran Por eso le digo a mi negrita, oye caramba, con su follera coloran Ay, vení pa' acá, vení mi negra soledad, con su follera coloran Con su movimiento, esa morenita se goza, con su follera coloran Gabilán, pío, pío, gabilán, saosa, oye mamá, con su follera coloran Ay, cuando la canta soledad, yo me pongo contento Porque con su movimiento, inspiración ella me da Tiene sabor de canela, con ritmo, sabor a pimienta Como estará de contenta, oye caramba, con su follera coloran Y por eso le digo a mi negrita, oye caramba, con su follera coloran Ay, vení pa' acá, vení mi negra soledad, con su follera coloran Con su movimiento, esa morenita se goza, con su follera coloran Gabilán, pío, pío, gabilán, saosa, oye mamá, con su follera coloran ¡Los vamos! 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 Voy a empezar mi relato, con alegría y con afán Con alegría y con afán Voy a empezar mi relato, en la población del plato Se vuelve un hombre caimán En la población del plato, se vuelve un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán El caimán se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán El caimán se va para Barranquilla Llegó mi compañera Santander de Batuila La quiero solamente pa' bailar la cuya Llegó mi compañera Santander de Batuila La quiero solamente pa' bailar la cuya No quiero enamorarla, no quiero yo besarla Me quiero solamente pa' bailar la cuya Quiero amanecer, cantando, quiero amanecer, tomando, quiero amanecer 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí Y me parece que ha pasado un siglo tan separado, y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti 777 días que no nos vemos, 777 días que estoy aquí 777 días que estoy aquí Si yo tuviera plata, iría más de plata, si yo tuviera coche, iría a Bariloche La moscura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella, jamás no puedo con ella Es que no puedo con ella, jamás no puedo con ella Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Si no fuera por la zona, Santa Marta moriría Caramba, si no fuera por la zona, caramba, Santa Marta moriría La casa está sola La casa está sola, sola está la casa Desde que te fuiste, todo terminó Pues hasta el finquero, que alegre cantaba Al notar tu ausencia, también se marchó La casa está sola, sin ti, solo está la casa de amor Vuelve, te lo ruego, mi bien Vuelve, por favor La casa está sola, sin ti Solo está la casa, mi amor Vuelve, te lo ruego, mi bien Vuelve, por favor Adiós, 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 adiós Que bonita está la noche, radiante como ninguna Que bonita está la noche, radiante como ninguna Con su lucero brillante Con el fuego de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós adiós ilusión Adiós, adiós corazón, adiós adiós ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Por un matecito que me dio la nirajuana, no duermo de noche, tampoco la mañana Por un matecito que me dio la nirajuana, no duermo de noche, tampoco la mañana Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía yuchito, tenía yuchito Juanita mía, yo te lo pido, no me desmates tan seguidito En cada mate que tú me dabas, tenía yuchito, tenía yuchito ¡Hey! 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 ¡Hey Fue un matecito que me dio la negra Juana No duermo de noche, tampoco la mañana Fue un matecito que me dio la negra Juana No duermo de noche, tampoco la mañana Juanita mía, yo te lo pido No me desmate tan seguidito En cada mate que tú me dabas Tenía yuyito, tenía yuyito Juanita mía, yo te lo pido No me desmate tan seguidito En cada mate que tú me dabas Tenía yuyito, tenía yuyito Fue un matecito que me dio la negra Juana Tenía yuyito Juanita mía, yo te lo pido No me desmate tan seguidito En cada mate que tú me dabas Tenía yuyito, tenía yuyito Juanita mía, yo te lo pido No me desmate tan seguidito En cada mate que tú me dabas Tenía yuyito, tenía yuyito Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera, es una suera Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó Habla alguna cariñosa y consecuente Con una madre, más que una madre Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra Es una suera, es una suera Es una suera que a mí me tocó Para olvidar mis penas Una copa sobrará Para olvidar mi suera Ni la muerte alcanzará Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra Es una suera, es una suera Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó Habla alguna cariñosa y consecuente Como una madre, más que una madre Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera, es una suera Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó Habla alguna cariñosa y consecuente Como una madre, más que una madre Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó Para olvidar mis penas Una copa sobrará Para olvidar mi suera Ni la muerte alcanzará Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra Es una suera, es una suera Un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó Habla alguna cariñosa y consecuente Como una madre, más que una madre Ay, pero un anticipo del infierno en la tierra Es una suera que a mí me tocó Sí, señor Una vez me quedé Hay dormido en la playa Y de allí yo soñé Que del cielo bajaba Un encambre de estrellas Y la luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicaba Sobre el mar divisé Divisé una cumbiamba Y al sonar de tambores Sobre el agua giraba Las parejas de estrellas Una esterma llevaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada De la Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies y la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Esta es la cumbia romántica Y la fue imperial Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies y la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba Y nos vamos de carrito A recorrer toda la Argentina Salí yo de Colombia Rumbo a la Argentina Y llegué hasta Quito También a Guayaquil Lo aconseguí por Tume Y llegué hasta Lima Y la tierra del Inca También la conocí Lo aconseguí a Bolivia La Paz y Cumbia Oribio, Potosí Trinidad y Santa Cruz Y continué mi viaje Rumbo a la Argentina Y la tierra del tango También la conocí Vamos a la Argentina También al Ecuador Vamos a la Argentina Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina Bolivia y el Brasil Vamos a la Argentina A Chile y Uruguay Recorrer la Argentina De Córdoba, Rosario De Chaco y Corrientes Y también Santa Fe Luego en Manelcata Pasó en la temporada También en Bariloche La cumbia yo bailé La bonilla, La Pampa Tucumán y Mendoza Y bailar el Malambo La Zamba y Chamame Santiago, Buenos Aires También baila la cumbia Lo mismo que en Colombia El tango de Gardel Vamos a la Argentina También al Ecuador Vamos a la Argentina Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina Bolivia y el Brasil Vamos a la Argentina A Chile y Uruguay Cumbia, Marcelo Vamos a la Argentina También al Ecuador Vamos a la Argentina Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina Bolivia y el Brasil Vamos a la Argentina A Chile y Uruguay Abrame la puerta Mamacita Que me muero de frío Y el agua cero Que me está cayendo Me grita linda Ya me tiene loco Con este frío Que me está matando El agua ardiente Queda ya muy poco El agua cero Que me está cayendo Me grita linda Ya me tiene loco Con este frío Que me está matando Y el agua ardiente Que la llamo Y poco Ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto Yo este agua cero Me estoy congelando Ay, ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto Yo este agua cero Me estoy congelando Tráiganme un agua ardiente A la quebrada Fui por la mañana Y un baño suave Estuve allí gozando Y en la parranda Estuve muy sabroso Y con mi negra Estuve sollozando A la quebrada Fui por la mañana Y un baño suave Estuve allí gozando Y en la parranda Estuve muy sabroso Y con mi negra Estuve sollozando Ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto Yo este agua cero Me estoy congelando Ay, ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto Yo este agua cero Me estoy congelando Vea como se mueve La negrita Así, así Pero ábreme la puerta Ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto Yo este agua cero Me estoy congelando Ay, ábreme la puerta Mi nena Que me estoy mojando Ya no aguanto Yo este agua cero Me estoy congelando Si quieres una cerveza Un trago de vino Y otro de anís Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Si quieres una cerveza Un trago de vino Y otro de anís Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Este es el trago Que me gusta a mí Este es el trago Que yo mando aquí Por eso no te preocupes Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Este es el trago Que me gusta a mí Este es el trago Que yo mando aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Todo lo mira Nadie le tacha Se llama Se llama Roberto Ruiz Me he preferido Por la muchacha Este es el trago Que me gusta a mí Este es el trago Que yo mando aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Este es el trago Que me gusta a mí Este es el trago Que yo mando aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Vámonosito Marcelito Este es el trago Este es el trago Que me gusta a mí Este es el trago Que yo mando aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz Este es el trago Que me gusta a mí Este es el trago Que yo mando aquí Por eso no te preocupes Que solo paga Roberto Ruiz ¡Cumbia! Como la brisa de la mañana Que va y que viene Como el arroyo de la montaña Que llega al mar Es el cariño puro y sincero Que yo te ofrezco A ti, mujer ¡Qué mal me pagas! Las golondrinas vuelan los campos En primavera Buscando ansiosas Donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana El nido soñado A ti, mujer ¡Qué mal me pagas! Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste Por un mal amor Ahora te alejas Que burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste Por un mal amor Ahora te alejas Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! La colondrina Vuelan los campos En primavera Buscando ansiosas Donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana El nido soñado A ti, mujer ¡Qué mal me pagas! Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste Por un mal amor Ahora te alejas Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas! Yo que te tuve en mis brazos Y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste Por un mal amor Ahora te alejas Te burlas de mí Y hasta me niegas Lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué mal me pagas!